Bueno, en esta lección 2 También recibirán Su postal y su banderín Que van a guardar En esta hablaremos sobre la doctrina de la fe Guardarán su banderín En el portabanderines Y en el portapostales Ya llevamos La segunda Cada postal tiene el versículo La perla memorizada Vamos a voltearlo para que ustedes puedan Apreciarlo mejor Entonces trabajaremos la doctrina de la fe Los niños decorarán Cada espacio Cada recuadro Acá está Lidia Porque hablaremos de Lidia Cómo por fe alcanzó su salvación también Hubo fe Y vivía también en la ciudad de Listra Todos esos lugares Los vamos a ubicar dentro del mapa Los niños irán colocando el nombre de cada lugar visitado Donde estaban estas personas que aceptaron el Evangelio del Señor Entonces doctrina para la salvación Todas estas figuritas son Para decorar Acá está el versículo Romanos 10.17 Así que la fe Viene por el oír Colocamos una versión bien clara Para que los niños la puedan entender mejor Esta es la lección número 2 Cada uno la ubica como deseo ubicarla De esta manera va quedando construida Lo relevante de la doctrina de la fe En estas figuritas Debo oír la palabra de Dios Porque eso me produce fe Y acá tendremos Terminada la doctrina de la fe Así quedará la segunda lección Ya vamos complementando nuestro álbum Expandido De igual manera Se hará para la lección 3, 4 y 5